Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo o esté en directo, dentro de un vídeo. ¿Completar la misión que nos queda? ¡Madre mía! Para mañana me dan 100.000 monedas. ¡Madre mía! Vamos a darle la X, vamos a darle aquí, vamos a recoger todo, que no he cogido nada. Hoy no he entrado, básicamente. ¡Madre mía, si siento 10 de combustible! Tenemos combustible para rato, ¿eh? ¿De evento qué hay de evento? Bueno, de evento está creo que lo del pez grande y lo de los otros peces. A ver, esto queda todos los días. ¿Solicita el primer regalo? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¡Madre mía! Vamos a solicitar el primer regalo, creo que ya no está lo del pez grande. Es una putada, pero bueno, no está, pero... ¡O sí! ¡Sí está! Vale, pues hoy pasaré, hoy completaré este mapa. Pasaré al siguiente y lo que voy a... ¡Madre mía, casi mil de energía! Lo que voy a intentar hacer... Vale, vamos por aquí. ¡Rápido! Quiero hacerlo todo rápido porque quiero completar bastante mapitas. ¿Vale? Vamos a darle para atrás. Vamos aquí también, a ver si es... Nada. Marcar todo y vender. Vale, perfecto. Eh... ¡Madre mía, dos millones de dinero! Vamos a darle aquí... Nada, mirad. Recibir todo... Y esto no lo voy a... ¡Nivel 37! ¡Vamos! Lo que voy a hacer, y vamos que quiero hacerlo ya, es completar el mapa que nos falta. Vamos a poner el primer pez y... Aparte de completar el mapa este que nos falta, completar más que sea un mapa del siguiente mapa. ¿Eso qué es? ¡Evento! 10% de... ¿De qué? 10% presencia de pez grande. O sea, ahora tenemos más... ¡Eso antes no estaba! El juego está actualizado porque ¡Eso antes no estaba! Básicamente, y lo de afuera tampoco. ¡Qué raros son los peces de esta zona! ¡Son todos como con maquia! Voy a pescar uno cualquiera porque igualmente no voy a tener que llevar uno u otro. Vamos a pescarlo. Pez raro, pez nuevo y creo que es pez grande. ¡Es un pez grande! ¡Madre mía! ¡El volumen! ¡Es un pez grande, eh! Así que vamos... ¡Madre mía! ¡160 de vida! ¡Claro! ¡Es el último mapa! Ahí viene el tiburón. ¡Vamos! ¡150, 160 de vida! ¡Madre mía! Voy a intentar acortar todas las partes en las que falle o las que no haiga... O las que no pesque el pez que quiero o las que pesque el pez repetido. Intenta acortarlo para que el video se quede en 20-30 minutos y pueda completar más que sea una o dos fases, por así decirlo. A ver que... A ver si lo consigo. Vamos, que ya vamos por 90 y pico de vida, 100 y pico. Con completar esta fase y una del siguiente mapa, con completar la siguiente fase del siguiente mapa para hoy. Poder pescar el pez grande que me queda del siguiente mapa. Pues estoy contento con lo... Me siento como que he aprovechado el evento de pez grande. Si... Obviamente si no estuviera grabando podía haber completado el juego ya. Podía haber tenido todos los peces grandes del juego. Pero bueno, no pasa nada. Así consigo todos los peces grandes. Bueno, consigo el pez grande hasta el siguiente mapa. Y... ¡Uff! Y así siento como que he aprovechado el evento. Y ahora este pez a ver cuánto dinero no va a dar. Porque madre mía, eso de pez grande es aguita, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! La ballenita, que si no se me... Se me tensa el sedal, vamos. Ahí está, sí, un tirón. Y ya con esto... Perfecto, con esto ya viene para casita. A ver cuánto nos da o a ver qué nos da. Porque tiene raro, nuevo y encima pez grande. Madre mía, pedazo de bestia. Son todas como con manquitas, ¿no? A ver cuánto me da. ¡20.000! ¡20.000 solo por venderlo al máximo! Lo voy a vender. No, me dañé el acuario, está clarísimo. ¡20.000 solo por venderlo al máximo! Madre mía. Una cosa también que casi se me olvida, vamos a acuario. Vamos a acuario, que se me olvida aquí un regalito. Vamos, por aquí también hay más regalitos. Y por aquí hay otro. Vale, una cosa que casi se me olvida. Este pez lo tengo que vender, pero no, eso ya lo haré ya. Es abrir el cofre este de los peces únicos. A ver qué me dan. A ver si me da algún pescador nuevo. Que me quedan solo tres pescadores nuevos, hombre. A ver si me dan alguno ya. Y me vuelvo a dar al mismo, tío. Vale, por aquí creo que había algún... No, por aquí no hay ningún... Ah, aquí hay otro más, vámonos. El rosita. Perfecto, a ver si me da alguno que no tenga, por favor. Pues no, todos los que me dio son repetidos, así que... Bueno, ya que estamos voy a abrir los dos cofres que me quedan. Vamos, que a lo mejor el cofre este me da algo. Que no creo, pero bueno, algo es algo. Perfecto. Y ya tengo todos los cofres abiertos. Vamos a seguir pescando que... Oh, ya tengo el primer pez. Perfecto. Madre mía. Vamos a seguir pescando. Y... ¡Bum! 40% de presencia de pez grande. Antes era si le dabas al máximo era un 5. Ah, vale. El pez grande se refiere a un pez grande de los que pesca, de los normales. Vale, vale. Ahora sí lo entiendo. Vale, vale. Pensé que se refería al pez de fondo, pero no. Bueno, este también es nuevo, así que lo voy a pescar. Ya que estamos, tengo que pescarlos todos, así que... Como es nuevo, voy a pescarlos todos también. Quiero pescarlos todos rápido para pasar a la siguiente zona y completar también la siguiente zona. Vale, ahora que se va a preventar el sedal. Vamos, ahí la ballenita para liberar un poquito también el sedal. Perfecto. Y ahora cuando se vuelva a tensar el sedal es cuando le voy a dar al otro que me queda. Que yo siempre lo sortaba todos a la vez, uno detrás de otro, pero no. Hay que saber cuándo sortarlo, porque si lo salta uno detrás del otro, pues no te da tiempo a liberar el sedal. Pero bueno, si sabes cómo usar los personajes, sí tienes tiempo a liberar el sedal y hacerlo todo. Vale, por ejemplo, ahora voy a esperar que el sedal se me tense del todo. Y antes de que se tense, pues le hago el de la ballena, por ejemplo. Y ahora sí me lo libera. Perfecto. Y ahora le hago este también y le hago esto. Pa, 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 pa. Muy bien, perfecto. Ya tiene casi, bueno, treinta y pico de vida. Ya está casi en el bote prácticamente. Vamos. Vamos, otra vez lo del sedal, porque ya le queda poquita vida ya. Y de rebote, ¡boom! Ahora cuando se complete el siguiente, pues, bueno, prácticamente, no sé si da tiempo. Y vamos con la ballenita y ya es nuestro, ya. Ya tenemos dos peces, perfecto. Vamos, ven para casita. Ahí lo tenemos, ya tenemos dos peces. Me quedan tres peces más, porque son cinco por cada zona. Supongo que en el sí. Es que, madre mía, ya aquí me están dando bastante dinero por los peces. Le voy a dar a añadir a la ballenita porque da bastante dinero, ¿eh? Supongo que en la siguiente zona ya en vez de cinco serán seis, porque aquí son cinco. Yo supongo que en la siguiente zona serán seis, por lo menos. Vale, solo quedan este, este y este. Vale, perfecto. Vamos a darle a ceder. Y vamos a pescar a los tres que nos faltan. Que me salga uno distinto, por favor. Uf, 20% de presencia de pec grande. A ver qué pec grande nos sale ahora. Si me sale la manta o el pecripo también viene bien, ¿eh? Bueno, cualquiera que no tenga que me salga también me viene bien. Aunque, yo, molan bastante los peces estos, ¿eh? Están todos rayados, ¿no? Vale, a ver si me sale el pez raro que me falta. Uy, casi no le doy. Casi no le doy, ¿eh? Casi no le doy. Vale, nuevo pez, pez raro. Madre mía, todos los combos que le hace ahí en un momento, ¿eh? Voy a pensar el cedal máximo. Uah, ahí está. Prefiero aprovechar a los héroes para cuando se mete el cedal máximo, por ejemplo. Aquí la he puesto ahora y se me libera un poquito el cedal. Aunque tarda un poquito más en matarlo, pero pues lo aseguro. No sé si me entiendo. Tarda un poquito más en matarlo, pero más que sea seguro que lo voy a pescar. Ahora espero... Bueno, a este se lo voy a echar ya, ya que este no hace que el cedal se libere o se tense. Porque le sigue dando, pero sigue caminando el pez, así que... Y ahora, antes de que se me vaya... Bueno, ahora mira, ahí, perfecto. Antes de que se me vaya, antes de que se me termine de tensar el cedal, le hago la ballenita. Y así le doy tiempo también a los demás personajes que recuperen un poco de vida. No sé si me entienden. Es mi nueva forma de luchar. Bueno, de pescar. Vale, le queda treinta y pico de vida. Perfecto, le voy a hacer el granizado. Y ahora con... Con este ya prácticamente está en casita. A ver cuánto... ¡Ah, lo dejó en dos! Y pescadito, perfecto. Lo dejó en dos de vida, madre mía. Me quedan dos peces más de esta zona. Y ya terminamos con esta zona del mapa. Y pasaríamos a una nueva zona del mapa. Vale, añadí al acuario que me da cinco mil y un cofre. Perfecto. Voy a usar el cedal. Ahora, por ejemplo, si era hora de usar el cedal... ¡No! 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 Y le doy más vida. ¡Es que soy tonto! Se me va a escapar, se me va a escapar, se me va a escapar, se me va a escapar. Lo sabía, le di para el otro lado, tío. Le di para el lado que no era. En vez de quitarle vida, le di vida, tío. ¡Ay, Dios! Vamos a hacer... Como siempre me pasan estas cosas. En vez de darle para allá, le di para el otro lado y le di vida en vez de quitarle, tío. Por eso se me escapó prácticamente. Porque si lo hubiera dado para el otro lado, en vez de seguir, hubiera cambiado de sitio. Pero bueno. De todo puede ser a la primera. Y es mejor que me lo digan a mí. A ver, como que me salga la manta, como que me salga el gris otra vez, por favor. Vamos. No te haga derrogar. No. No, me falta el gris o la manta, por favor. No. No. Inicio. Solo me falta la manta o el gris, por favor. ¡Bum! Uy, casi. Tengo... La verdad que estoy... Me da rabia haberlo perdido porque lo tenía casi ahí en el bote porque tiene muchísima vida, pero bueno. Mira, los tengo todos ahí, solo me falta la manta o el gris. Los dos que me faltan los tengo ahí. Vamos, ahora sí, a ver si... Esta es la definitiva, por favor. ¡Oh, nuevo récord! O sea, que es más grande encima que el anterior. Pues... Muy bien, la verdad, vamos. Es más grande encima que el anterior. Pues mira que bien. Vamos, ahí te viene. Perfecto, voy a guardarme... Voy a guardarme la vallita para el final, para el último momento. Perfecto. Perfecto, 129 de ida, perfecto. ¡No! ¡Uf! Es que ahí... Cuando la cagas es en esos momentos... No me jodas que se me... ¡Oh! Menos mal que tenía esta ahora mismo porque si no me lo hubiera liado otra vez. Porque esta hace que rebote. Es que no sé, la manta tiene como mucha fuerza. Tiene como mucha fuerza y el sedal como que no la aguanta o no sé qué le pasa, pero bueno. ¿Me va a costar un poco pescarla? Pues sí, la verdad, ¿eh? Es como que tira, ¿eh, ños? Tiene fuerza, tío. Tiene muchísima fuerza. Vamos. La vallenita. Que no se me escapa otra vez, por favor. Que encima este es nuevo récord. Vamos. Me da mucha rabia porque tiene muchísima fuerza, tío. No sé por qué. Los únicos momentos que tengo así para quitarle bastante vida es que mira como tira, tío. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Uh! ¡Uh! Se me hubiera escapado otra vez, tío. Menos mal que tengo el dragoncito y yo qué sé. Y que saltó porque si no es que se me hubiera escapado otra vez. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo, por favor, que no se me escape otra vez, por favor. Que es el único que me... Ah, me queda este y yo creo que este es el más difícil. Porque el de antes lo pesca la primera. O sea, el de antes el raro lo pesca la primera. Me queda el normal. Vale, ya es mío yo creo, ¿no? No, 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 no. Vamos. Vale, ya, ya es mío, ya. ¡Uh! Estaba de los nervios. Pensé que si me hubiera escapado otra vez. Me cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo. Vale, y eso no es raro ni nada. Pero madre mía la fuerza que tiene. ¡Uh! Menos mal que lo pesqué. ¡Uh! Vender. Vale. Menos mal que lo pesqué, ¿eh? Vale, solo me queda uno. Solo me queda el gris. Ahí está, vamos. Solo me queda este. Y completo... Y completo esta zona. Y 170 de vida. ¡Uh! Solo me queda pescar a este y completo la zona. Espero, por favor... Espero, por favor, que no se me escape. Hay una cosa que tiene este juego. Es que a lo mejor siempre, no sé si a mí solo lo hacen todos, que lo dejamos... Solemos dejar apretado el de recoger, pero cuando está la tensión ahí al máximo, lo bueno es no dejarlo apretado, sino apretar y soltar para que no se llene al máximo la caña y así tengamos posibilidad de que el pez salte o de que cambie de sentido. Yo lo hago muchas veces, pero me estaba dando cuenta que es mucho mejor en plan, no dejarlo apretado cuando está llegando al máximo, sino apretar y soltar. Apretar y soltar para que no... no se tense la... O sea, para que no llegue al máximo, no se parta la caña. Es una cosa muy buena que si lo haces bien, pues suele salir bien. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora. ¿Vale? Por ejemplo, y así cuando te ves apurado, pues le haces solo las jugadas estas de los pescadores y ya está. ¿Vale? Antes de que me hagas su... Eso, le lanzo este. ¡Uh! O sea, si lo tienes ahí, o sea, si no tienes la tensión al máximo ni nada, pues te viene bien dejarlo apretado. Pero si ves que el pez se te va a escapar, pues lo bueno es dejarlo... O sea, ir soltando, ir jugando con el carrete, ir soltando, ir apretando, para que a ver si consigues que cambie de sentido, para ver si consigues que cambie de sentido o que salte y poder liberar la tensión del carrete. ¿Ves? Por ejemplo, como ahora. Ahora le hago, por ejemplo, la de la ballena. Y con hacerle la de la ballena, pues ya le queda poquito prácticamente. Le hago esta hora y un poquito más y ya lo capturo. O ya lo pesco. Mira, con este ya viene para casita, por ejemplo. Y con este pez, ya completaríamos esta zona entera. Solo faltaría pasar a la siguiente y completar la siguiente zona para ver cómo es. Y para esta noche, fuera de cámara, yo intentar capturar el pez grande, porque hoy es el último día de lo del pez grande. Así que hoy voy a intentar capturarlo. Después de terminar de grabar. Añadir al acuario. Sí, lo voy a añadir al acuario porque me da 6.000. Encima me da un ticket de los verdes. Vale, perfecto. Mapa completado. Y pasamos a la siguiente zona. Río Amazonas. Ahora vamos a ver. La canción. Ahora vamos a ver qué peces hay en el río Amazonas. A ver cuáles son. El pez legendario. Ahí lo tenemos. Este es el que sale de fondo. Y los peces legendarios de las dos. O sea, te suele haber dos partes en cada zona. Uno a lo mejor. Oye, puede llegar hasta tres en las siguientes mapas. Pues de peces legendarios tenemos a estos dos. Y bueno, también tenemos peces raros y peces normales que se puede pescar normales, que son tiburones y todo eso. O sea que a partir de aquí se está empezando a poner interesante la cosa, ¿eh? Los voy a enseñar todos. No uno por uno, sino todos así seguidos. Y pasamos a la primera zona de este mapa. A ver qué peces salen y a ver todo. Vale, dice ya puedes utilizar equipo exclusivo de pescador. Equípalo para potenciar a tu pescador. Vamos a darle al pescador. Le doy a Ángela, por ejemplo. Mejorar. El equipo de pescador solo se puede utilizar si los... ¡Ah, vale! Si los niveles coinciden, así que primero debe subir de nivel el pescador. ¡Vale! ¡Perfecto! Vale, es que yo había conseguido un montón de cosas. Por ejemplo, me voy a... Me voy aquí. Le doy a Mochila. Y tengo un montón de objetos aquí que no sabían para qué era. Menos mal que no los vendí. Tenía pensado venderlos todos. Menos mal que no me dio por venderlos. Porque ahora esos objetos me sirven para... O sea, para el pescador. Vale, perfecto, ¿eh? Pues vamos a darle aquí a recibir todo. Vale. Y voy a ir a pescador. Y voy a ir a mis pescadores. Y a mejorar y a equipar estas cosillas. Y así yo creo que le sube mejores... O sea, yo no sé. A lo mejor los hace mejor o algo. Para esta también tengo... Equipar. ¡Perfecto! Para este no tengo nada, creo. Vale. Me saldría arriba si lo tuviera o no. Así que para ese no tengo nada. Pero bueno. Así puedo ir consiguiendo las cosillas. En plan, los guantes, las cordas y todo. Que me lo van tocando en otras cosas. Menos mal que no me dio por vender nada. Menos mal que lo guardé. Vale. Pues vamos a pescar el primer pet de estas... Madre mía. Cuatro, cinco, seis, siete. Uy, madre mía. Bien de peces. Vamos a darle a... A inicio y que sea lo que Dios quiera. Espero que no cueste mucho pescarlo. Espero que no cueste mucho pescarlo. Porque me gustaría completar... A lo mejor el pie se hace un poco más largo. Pero me gustaría completar... Más que sea el primer nivel. En este video. Si se hace un poco más largo lo siento. A lo mejor dura treinta y pico minutos. Pero lo siento. Pero es que quiero completar este mapa. Para poder pescar el pet de fondo. Aunque sea el primer mapa. Vale. Voy a pescar uno cualquiera. Porque es que no tengo ninguno. Básicamente. No tengo ninguno de esta zona. Y así. Más que sea. Igual. Pues pescamos uno ya. Madre mía. Qué guapo lo de eso. Y así. Menos mal que no me dio por vender los objetos. Porque yo decía. Corros esto y lo otro. ¿Para qué? Si no... Si no se pueden usar para nada. Ni nada. Pero menos mal que me dio por guardarlo. Y no me dio por hacer la liada esa de... No. La ballena, la ballena, la ballena. Uh. Menos mal que tenía la ballena. Uh. 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 El pescador es este mismo. Vamos. Empújalo para acá. Y que no se me escape. Ahora sí cuesta un poco más de la cuenta. Poder. Ahora es que cuando me hace la tensión y todo eso. Ahora sí cuesta muchísimo pescarnos. Uh. Madre mía. Madre mía como cuesta. Si no fuera por la tensión. Vale. Pero es que... Me está costando. No. Se me va a escapar, eh. Se me va a escapar. Bah. Espero que no se me escape porque es el primero. Está costando muchísimo. Uh. Sí que está costando, eh. Cuando lo pongo en automático sí que los pesca. Pero es que cuando lo intento pescar yo o algo. Cuesta muchísimo. Poder que sí cuesta, eh. Vale. Treinta y pico de vida. Espero por favor que no se me... Que no se me escape que es el primero, tío. Vamos. Que no se me escape que es el primero, por favor. Voy a intentar dejarlo en 10 de vida. Vamos. Y ahora le hago el ataque. Y yo creo que con el ataque este ya está. Está acá. Está pescado, básicamente. Ahí. Perfecto. Menos mal que no se me escapó porque es el primero, hombre. Todos los peces que hay que pescar en esta zona. Madre mía, aquí sí tenemos para el rato, eh. A ver si más que se aparece de fondo el pez de fondo. Aunque no me salga, pero a ver si aparece de fondo. Añadir al acuario. Conseguí todo esto. ¿En serio? Vale, el primer pez pescado. Vamos a darle a ceder y a intentar pescar el siguiente, ¿no? Creo que no tengo nada más, ¿no? A ver. ¿Mejora? No, creo que no tengo nada más. Vamos a darle e inicio. A ver cuál es el siguiente pez que nos sale de esta zona. Vale, ya tenemos uno. Y ni siquiera me acuerdo cuál acabamos de pescar. Ha sido uno finito, pequeñito. Creo que era uno gris. A ver si nos sale uno nuevo ahora. El pez raro es el pez marrón ese de ahí atrás. A ver si lo conseguimos pescar o uno cualquiera. Me da igual. Alguno que no tenga. Vamos, este mismo. No importa. Y sería uno nuevo. Perfecto. Vamos para allá a ver si lo consigo pescar. A ver, hay que ir liberándolo de la tensión. Ahí está. Y... Mételes alón. Perfecto. Vale, a ver si este no se nos escapa y lo conseguimos pescar. Uh, le hice... Joder, cambió de sentido y le hice el de la ballena, tío. Vale, perfecto, vale. 90 de vida. Quiero pescarlo porque es el segundo. Vale, bueno. Quiero pescarlos todos en realidad, pero bueno. Vamos. Joder, aquí no aguantan, ¿eh? Aquí no aguantan. Aquí se van a parar al borde y madre mía como cuesta pescarlos, ¿eh? No, 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 no. Uh, me da igual. Hazme eso pero no te escape. Hazme eso pero no te escape, por favor. Se me va a escapar, se me va a escapar. Se me va a escapar. Uh. Uh. Vamos, 50 y pico de vida, tengo que hacer algo. ¿Qué me aconsejáis para mejorar y yo qué sé, para... En plan, para que no me dé tan... No se mete ese tanto el sedal ni nada porque es que madre mía como se tensa. Es que muchas veces se me escapa porque el sedal... O sea, porque los peces son más fuertes que mi caña. Bueno, básicamente por eso, porque los peces... Me hacen eso. No se me va a escapar. Y llevo todo el... Cago en todo, pero bueno, no pasa nada Más que esa hora, más vale darse cuenta tarde que nunca Vamos A ver si pesca el pez que no... El blanco ese tampoco lo tenemos, eh El pequeñito ese de al lado sí que lo tenemos Vamos, que saca uno cualquiera que no... Ahí está uno nuevo, perfecto Ahí está, perfecto, vámonos Lo malo es que se me suele escapar muchísimo Me da mucha rabia, pero bueno, es que Se me suele escapar muchísimo, me da mucha rabia, pero bueno, es que Se me suele escapar, que es en esta zona ya Y nos vemos la última, a ver si no debería pasarle ¿Qué coño? Miren, eso no hace grano, ¿eh? Eso es muy grande, sí Vamos, un poquito de vida, porfa Vamos a pasarle, porque me queda Un poquito de vida, a ver si no debería pasarle A ver si no debería pasar A ver si no debería pasarle a a a a a ¡Gracias! Vamos, lo malo es eso, que va a llegar a un punto que no lo voy a poder pescar yo solo, y voy a tener que activar el pescado automático, pero vamos. Vamos, ya tenemos tres peces, nos quedan cuatro. Vamos, ya tenemos tres peces, nos quedan cuatro. Claro, y solo 30 minutos, yo pensaba que no estaba grabando, pero sí que estaba grabando, lo que la cámara se había parado por eso, porque solo 30 minutos, pero bueno. Habéis tenido un pequeñito tramo ahí sin grabar, pero algo... Lo siento, no puedo hacer nada y se me acaba de escapar un maldito pez. Vale gente, va a llegar el momento de que los ponga, como dije antes, los ponga todos en automático, porque es que madre mía, lo que cuesta pescar un maldito pez ahora. Vale, lo voy a poner en automático y, o sea, yo voy a hacer las cosas y lo otro, pero que los pesque directamente el móvil, porque es que cuesta muchísimo. Y yo quiero, y yo quiero asegurar, quiero avanzar la serie, porque si me pongo aquí a esperar que si lo pesco o que si no, me va a costar muchísimo. A ver, alguno que no tenga, por favor, si me sale el raro sería la ley, eh. O el raro, o el azul, o el blanco, uno cualquiera que no tenga, ese ya lo tengo, por ejemplo. Vamos, alguno que no tenga, ese ya también lo tengo. Bueno, este no lo tengo, así que vamos para allá, lo voy a poner en automático y vais a ver, vais a ver, que no sé qué le pasa al móvil, que, o sea, el juego, que el juego siempre lo pesca, mira, mira. Se le puede poner tenso, tres mil veces al filito, que nunca se le escapa, vais a ver, mira, tiene 149, perfecto, vais a ver como siempre se le pone al límite, le hace todos los ataques, le hace todo, pero nunca, nunca, nunca se le escapa. No entiendo por qué la verdad, pero bueno, vamos a ver como lo logra pescar y a ver como no se le escapa, obviamente, porque nunca, nunca se le escapa y me da mucha rabia. O sea, mucha rabia, no, en realidad es mejor, porque así, si te sientes que no lo vas a pescar, le das al automático y tienes asegurado que te lo va a capturar, pero de todas formas me da mucha rabia, porque yo no sé cómo lo hace la maldita máquina, pero bueno. Pero nunca se le va el palmadito borde, nunca se le va al borde, o si se le va, va un poquito nomás y se viene, pero cuando los uso yo, siempre está pegado al borde, siempre está un, dos, tres contándome todo, me da muchísima rabia, tío, vale. Le queda 60 de vida, vamos a ver qué le hace ahora, vamos al remolino, perfecto, le quita bastante vida, le da y a ver si le hace, ahí, sí, a veces se lo hace, a veces no, lo del tirón cuando cae al agua. Ahí le va a dar, a ver, vale, vale, perfecto, mira, mira, nunca se le, es que no sé qué le pasa, tío, siempre lo pesca la primera. Vais a ver que los peces que me faltan a esta zona, los voy a pescar con el automático y nunca se le va a escapar, ya verán, nunca, nunca, nunca se le va a escapar. Lo van a ver que no se le va a escapar, eh. Vale, tres, cuatro, tres, dos, uno, y pescado, a la primera. Vale, este es el primero, este es el primero solo que deja un automático que nunca ha pescado, eh. Van a ver, voy a dejar todos los peces que me faltan en automático para que vean que nunca se les escapa, tío. Vale, vender, rápido, vender, que solo me faltan dos peces, dos, no, tres o dos, no sé, la verdad. Vamos. Vale, me faltan tres peces, me falta el gris este, el blanco y el raro. El raro es raro que salga, eh. Vale, me faltan tres peces, a ver si lo logro pescar ya. ¡Bum! Y todavía no me ha salido el pez de fondo ninguna vez. A ver si sale más que sale una vez solo para verlo. ¿Saldrá? Pues no, a ver si sale más que sale una vez solo en este vídeo para verlo. Vale, me queda el blanco, el gris y el raro. ¿Saldrá el raro primero? A ver si viene el pez raro. No. Pez raro. O el blanco también, que tampoco lo tengo. Tampoco te quiero a ti. Bueno, el blanco también, que no lo tengo, eh. Vamos para allá. Todavía no ha salido ni una sola vez el pez raro. A ver si con los tres peces que me queda. Tiene 200 de vida. Verán cómo va a pescar este pez a la primera. Ya verán, eh. Mira, tres, dos, uno. Es la primera vez que se le escapa, eh. Os juro que... Os juro que es la primera vez que se le escapa. Se les escapa a todos al automático. Vale, voy a ayudarlo porque es que ahora, madre mía, no activa la ballera, no activa nada. Y solo me faltan tres matitos peces. Mira, un pez único. Vale, a ver si pesco el pez único. Quiero el pez único. ¿Saldrá el pez único ahora? No creo, ¿no? Mira, ahí está el raro. Ahora sí sale, no. Cuando hay un pez único sí que sale. Vale, el pez único es el azul aquel de ahí atrás. Si vuelve a caer uno, le voy a dar... ¡Vámonos, el pez único! Lo voy a dar automático y lo voy a ayudar con las habilidades. Si veo que alguna habilidad a lo mejor se le resiste o algo, o sea, que no la aprieta, pues lo voy a apretar yo. Porque si veo que se le va al borde y no aprieta ninguna habilidad, pues lo voy a dar yo a la habilidad. Como acaba de pasar ahora mismo, pero bueno. Ahí tenemos un pez único, pero... Si aunque pesque el pez único, me siguen faltando tres para completar la zona, madre mía. Vamos. Péscamelo, por favor. Más que sea, péscame el pez único, por favor. Es que yo lo entiendo. Tengo que mejorar la caña, pero no puedo mejorarla si no tengo piezas. A lo mejor comprando cañas y vendiéndolas así, pero es que me voy a gastar muchísimo dinero solo para poder mejorar la caña al máximo, tío. Me voy a gastar yo creo que todo el dinero para poder mejorar la caña al máximo. Pero bueno. Voy a intentar hacerlo. Aunque me gaste muchísimo dinero, voy a intentar hacer eso. Voy a intentar comprar muchísimas cañas, venderlas y así para poder mejorar mi caña al máximo. A ver si puedo mejorarla al máximo, porque madre mía el dineral que me voy a gastar. Bueno, yo más que sea lo intentaré con una de las de 600.000 o algo así. Si me da mucho dinero, pues me compraré otra más cara o algo. Y la venderé también, a ver si me da para mejorar la más que sea dos o tres niveles. Me gasté todo el dinero que tengo, pero más que sea para poder mejorarle dos o tres niveles, a ver. Yo espero que no se le escape porque ya le queda 20 de vida y es un pez único. A ver si me lo lleva para casita. Vamos a ver, no se le escapa. Ya tiene, menos mal, ya tiene 7 de vida. Perfecto. Pez único pescado. Solo me faltan tres peces de la zona, madre mía. A ver si logro pescar los tres peces que me faltan. Vale, a ver, vamos a darle a añadir el acuario y encima me da 17.000. Voy a hacer eso porque como en estos niveles ya me están dando bastante dinero por los peces. Pues voy a hacer eso para... No sé, la verdad, para poder mejorar la caña al máximo. Porque la tengo a nivel 5. Me gustaría tenerla a nivel 10. Solo me quedan 5 niveles y yo creo que es la mejor caña. Y teniendo la al máximo, pues sería la leche, pero bueno. Todo el dinero que tengo le voy a gastar solo en mejorar las cañas. O sea, mejorar mi caña, en la caña que tengo. ¡Oh, ahora sí sale, menos mal! Mira, ahí vemos por primera vez el pez de fondo. ¡Qué guapo, tío! A ver si logro que salga. Dale para atrás. Tienda. Objetos. Ah, mira, ahora puedo comprar objetos también. Mira, ahora puedo... ¡Oh! ¡Ah, Dios! Pero cuesta 65.000. ¡Uh! Sería, si quiero mejorar la caña al... Sería 60... Voy a gastar mucho dinero. Voy a gastarme todo el dinero que tengo en esto. ¿Pero qué? ¿Una vez al día? ¿Solo una vez al día? ¿Solo una vez al día? ¿En serio? Ah, mira, también puedo comprar juguete. ¿En serio solo una vez al día, tío? Bueno, no pasa nada. Así... Voy a tener que ir al equipo. Y me voy a comprar... Una... ¡Oh, 1.800.000! ¡Madre mía! Vale, me voy a comprar una caña de 500.000. Para venderla, básicamente. Mochila. ¿Cuánto me darán por una caña de... Eh... Recuperar. 14 por una caña de 500.000. Más que sea, lo voy a subir un nivel, pero ni de coña. No voy a hacer esto que tenía pensado ni de coña. Vamos, está muy, muy caro. Bueno, más que sea, me da para mejorar un nivel, pero bueno, te... Si eso es diario... O sea, si es diario, lo de... Si eso de... De las fichas esas es diario, pues lo que puedo hacer es... Eh... Todos los días meterme, cogerlo y así, pues tengo más posibilidad de mejorar la caña, por ejemplo. Pero bueno. Tengo un nivel más, espero ahora tener más posibilidad. A ver si logro que más que sea pesque este. Y es raro que me falta. Que te mejore la caña un nivel, por favor. Algo tiene que hacer mejorar la caña más que sea un nivel, que cuesta muchísimo mejorarla. Cuesta muchísimo, eh, la verdad. Cuesta muchísimo poder pescar ya los peces en esta zona. Pero bueno. Se me va a escapar, se me va a escapar otra vez. No me jodas. Yo le voy a hacer la habilidad porque si no, se le va a escapar otra vez. Siempre se pone al borde, tío. Me da muchísima rabia. Es que ya ni en automático lo logro pescar. Con la caña al máximo yo creo que sí... Sí a lo mejor se me da mucho más fácil si lo puedo pescar. Pero es que madre mía para mejorar la caña al máximo, todo lo que cuesta. Solo días al día. Es que también lo suyo, eh. Vamos, vamos, que no se escape, por favor. Que le caiga 40 de vida. Vamos, vallenazo. Y entorial... No, 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 no. Entorial lo deja poca vida, vamos. Se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar. Si le doy a reintentar, lo sigo por donde iba. Si le doy a reintentar, sigue el pez por donde iba o tengo que empezar a pescarlo de nuevo. Oh, sigue por donde iba, pues vale. Creo que le voy a dar a reintentar a los tres peces que me faltan y creo que el próximo vídeo de este juego será cuando tenga la caña al máximo, cuando consiga tener la caña al máximo, tío. Porque es que si no, me va a costar muchísimo. El próximo vídeo de este juego lo haré cuando tenga la... o sea, pescaré los que me faltan dándole a reintentar, pero el próximo vídeo de este juego será cuando ya tenga la caña al máximo y a lo mejor el barco también. Porque es que si no, me va a costar muchísimo, no voy a poder, eh. Añadir al acuario, claro que sí, todo lo que me da es como para añadirlo. Vale, perfecto. Solo faltan dos peces y me da igual, con el blanco con el que queda, aunque sean cincuenta gemas, lo voy a dar a reintentar a las dos veces. Y ya el siguiente vídeo lo haré cuando tenga... cuando tenga, yo qué sé, los pescadores o... o la caña y el barco al máximo, tío, en serio, tío. Estoy harto ya, eh. Es que cuesta muchísimo. A ver, sea lo que Dios quiera. O sea, lo que Dios quiera, mira, ahí está el pez de fondo. Así logro pescar alguno de los que me faltan, por favor. El pez raro o el pez blanco. Vamos, ahí tenemos el pez raro, por favor. A ver si lo logro pescar ahora, a ver cuánto daño le hace. Oh, ahora le hace mucho más daño, eh. Ahora le hace el doble de daño. Ahora le hace el doble de daño que antes, cuando tira. O sea, o sea, que a lo mejor puede que ahora sea más fácil pescarlo. Lo malo es que solo se puede usar una habilidad, porque me molaría, yo qué sé, ponerme dos habilidades, aunque sea. Lo malo es que las habilidades de los pescadores siguen haciendo el mismo daño. Pero bueno. A ver si logro pescar ya los dos que me faltan. No te escapes. Si veo que esta habilidad me va bien, pues le dejaré la habilidad esta, porque le hace mucho más daño cuando tira. O sea, al tirar le hace muchísimo más daño que antes. Así que si veo que esta habilidad va bien, que yo creo que sí, pues se la dejaré seguramente. A ver. 70 y pico de vida, con dejarlo con 20 y pico, 30 y pico, si escapa o algo le daré 50 gemas. Me da igual. No me voy a gastar gemas por un tubo, pero me da igual. Madre mía, quiero completar mi misión en este vídeo ya. Vamos, por favor, péscalo. Hasta si no me tengo que gastar 50 gemas, por favor. Vamos. Vamos. Vamos, dos, uno. Solo me queda el blanco, please. Solo me queda el maldito pez blanco, eh. Yo creo que el próximo capítulo de este juego va a ser Cuando Va a ser cuando, yo que sé, no sé. Va a ser cuando, cuando qué, cuando qué. El próximo capítulo va a ser cuando tenga la caña al máximo. Me da igual, voy a lo grande ya. Le voy a dar todas las gemas que haga falta, me da igual, lo quiero pescar ya. No me importa, quiero pescarlo ya, le voy a dar todas las gemas que haga falta. No me importa ya, eh. Imagina si me estaba sacando de quicio, que yo creo que se va a dar por lo menos 100 gemas. Pero lo voy a pescar. A no ser que solo se le pueda dar las gemas una vez. Si solo se le pueda dar las gemas una vez, pues es una putada, porque se me... Segunda vez que se me escapa, tío. Ah, que la... Venga, ya, hombre. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Me está costando muchísimo pescar este pez. Lo voy a dejar así. Voy a hacer un siguiente vídeo abriendo cajas, a ver si me tocan para mejorar pescadores, o me tocan cañas, o me tocan cosas buenas para mejorar la caña y los pescadores. Y el pez que me falta ya lo voy a descargar en el siguiente vídeo cuando le dé la gana de... Bueno, voy a intentarlo, a hacerlo lo antes posible, a ver si puedo. Espero les haya gustado el vídeo. Like, suscríbanse, comparte el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo. Y hasta el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Uh!